¡Gracias, señoras y señores! ¡Argentina! ¡Polivia! ¡Ahora, Brasil! ¡Ahora! ¡Aos participantes! ¡Es el famoso chiquito de la guitarra, alianza, Canadá! ¡Ahora le seguimos con un buen aplauso a Chile! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Colombia! La promesa, la sorpresa ahora, ¡Venicador! ¡Venicador, venicador, venicador! ¡Venicador, venicador! Es un poquito más eco esta vez, tenemos el agrado de contar con España. ¡Un aplauso para... ¡Seguimos con México! ¡Feliz! 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 Nuevo país participante, ¡Estados Unidos! Nuevo país participante también este año, ¡Venezuela! Y ahora, nuestro país anfitrión, el que le abrió las puertas a todos, ¡Perú! ¡Un aplauso! ¡Perú! 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 A la cuenta de tres, levantamos todos el cartel, ¿sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bienvenidos! ¡Un segundo, por favor! Vas a hacer un especial hoy, con las personas que vienen del cartel, es el cumpleaños de Jerson, así que... ¡Un segundo, desde hace un año! ¡Un segundo, por favor! Vamos a cantar los queridos señores! ¡Un segundo, por favor! ¡Un segundo, por favor! ¡Un segundo, por favor! ¡Un segundo, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!